El viernes en el Polideportivo, a partir de las 21 y 30, va a ser el cierre del ciclo lectivo, que es festejando el Día de la Tradición y a la vez el cierre de un proyecto escolar que se estuvo trabajando todo el año, que fue el tema del folclore. Bueno, hablando de trabajar durante todo el año, ¿cómo se vino desarrollando la actividad para llegar a lo que es este cierre? Bueno, fuimos trabajando, haciendo diferentes eventos, trabajando con los padres, con los alumnos independientemente, se hicieron diferentes clases alusivas. Bueno, decir entonces que se ha estado trabajando como lo que se viene promocionando hace muchísimos años, que es escuela por un lado, otro los pilares de la familia y otro los alumnos. Exactamente, así es. Bueno, Marcos, contanos un poco sobre lo que va a ser la apuesta artística de esta peña. Bien, la peña, más o menos, como dijo Claudia, empezaría a 21 y 30 horas y son todos artistas que tienen, si se quieren, un poco de relación con los chicos acá en la escuela. Están los chicos de Costumbre Argentina, los chicos de Los Anaes, después la Academia Tuzuna y viene el grupo Tremor Malambo de Córdoba, que es uno de los grupos donde yo formo parte también, que somos los que nos encargamos un día específico que fue para la fecha del día del folclore, si no me acuerdo mal. Dimos unos talleres didácticos juntamente con los padres, con todo, así que bueno, eso fue como un poco el inicio de todo este proceso, ¿no? Y si no me equivoco, que me estarían faltando los chicos, lo de La Ribera, exactamente. ¿Es una apuesta que va a tener algún costo de entrada, es libre y gratuita? No, la entrada es libre y gratuita, lo hicimos bien accesible para que tenga todo el mundo la posibilidad de ir, no solamente la familia de la escuela, sino también gente que le guste las peñas, que le guste estar, pero la intención es que se pueda compartir entre familia y entre toda la población. Bueno, al ser lo que es una velada de fin de año, ¿los chicos también van a tener participación? ¿Se están preparando de alguna manera? Los chicos van a concurrir, en este caso van a ir acompañando a su familia y algunos chicos que forman parte de las academias que van a bailar ese día. Entonces, bueno, la idea es hacerlo abierto para toda la sociedad. Bueno, ¿y cómo se viene viviendo la previa de esta actividad? Y con mucho trabajo, buscando publicidad, preparando el servicio de bufet, la comisión y los docentes estamos trabajando todos los días. Bueno, de hecho, ¿están a punto de comenzar una de las últimas reuniones? Estamos a punto de empezar en una de las últimas reuniones de cierre para terminar de ajustar todo lo que falta para la peña. Los invitamos a todos a venir el 15, 21, 30 horas en el polideportivo con esmerado servicio de bufet que lo vamos a tener entre todos los docentes. Bueno, ¿por qué se decidió en esta oportunidad no hacerlo aquí en el patio del colegio como se ha hecho en otras oportunidades y se eligió el polideportivo? Para darle apertura al resto de la comunidad, porque nosotros generalmente la peña de la escuela viene solamente de la familia y se ve la familia lo que hacen los chicos. Así lo puede ver todo Villa del Rosario. Bueno, comienza 21 horas, pero no tiene un horario de finalización. No tiene horario de finalización aún. Vamos a ver cómo circula la noche y los esperamos a todos de Villa. ¡Gracias! ¡Gracias!